Así es chicos, saludos ya los estudios Harold Díaz sin escala desde la ciudad de Nueva York Hoy me encuentro en la entrada principal del zoológico del Bronx Hoy vamos a conocer este maravilloso lugar donde puede venir este verano y toda la temporada con la familia Y un truquito muy importante que voy a estar desglosando en este reportaje Y es que los miércoles puede venir totalmente gratis Pero hay unos pasos que hay que cumplir Y hoy se lo estaré mostrando en este reportaje desde el zoológico del Bronx en la ciudad de Nueva York Bienvenidos al Bronx Zoo, uno de los zoológicos más emblemáticos del mundo Ubicado en el corazón de Nueva York El Bronx Zoo es el zoológico metropolitano más grande de los Estados Unidos Fundado en 1899, este increíble lugar alberga una amplia variedad de especies de animales de todo el mundo Con más de 6000 animales y más de 700 especies El Bronx Zoo ofrece una experiencia inolvidable para personas de todas las edades Y desde aquí, desde el área del León del zoológico del Bronx Nosotros vamos a decirles lo que prometimos al inicio Que es que los miércoles son gratis ¿Cómo puede venir gratis? Fácil, entra a la página del zoológico del Bronx Busca el área de entradas Y ahí te va a decir la parte que es gratis Está abierta los lunes después de las 5 de la tarde Es limitada, tienes que tener ese ticket o no puede entrar De lo contrario, cualquier día de la semana Paga tu entrada que está alrededor de 33 dólares en adelante Dependiendo niños y adultos y senior Y el parqueo cuesta 20 dólares Pero te recomiendo que vengas en transporte público Fácil de llegar al zoológico del Bronx Además de las exhibiciones El Bronx Zoo se dedica a la conservación y protección de especies en peligro de extinción Participa en programas de crías en cautividad Y proyectos de reintroducción para preservar la diversidad biológica en nuestro planeta Si visitas el Bronx Zoo También tendrás la oportunidad de disfrutar de espectáculos y actividades interactivas Como alimentar las jirafas, paseos en camello Y charlas sobre la importancia de la conservación En resumen, el Bronx Zoo es un lugar fascinante Que combina la diversión con el aprendizaje Descubre la belleza y la importancia de la vida silvestre Mientras explora este increíble zoológico No te lo puedes perder Así es, y este fue el recorrido por el Bronx Zoo en el día de hoy Recuerda que los miércoles es gratis Puede venir con toda la familia Está abierto de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Así que arranquen para acá Disfruten el verano en la ciudad de Nueva York Harold Díaz se despide por el momento Esto es Sin Escala